En esta vida todo hay que aprender, mi corazón ya no sabe qué hacer, vueltas y vueltas como un carrusel. Hay penas y bailes y sueños y besos y fiestas y juegos y estudios como un carrusel. Una chica me decía que es el amor. Otra chica me decía que es el rock. Todos preguntan sin saber qué hacer, mientras el rock y el amor dan qué ver. Todo da vueltas y gira al revés. Hay penas y bailes y sueños y besos y fiestas y juegos y estudios como un carrusel. Es el amor. Locos preguntan sin saber qué hacer, mientras el rock y el amor dan qué ver. Todo da vueltas y gira al revés. Yo prefiero las puertas alegres de mi carrusel. De mi carrusel De mi carrusel De mi carrusel De mi carrusel Oye, ¿cómo te explicas que con los amolados que andamos estamos canticantes? El que canta su madre espanta Además, la suerte huye de los tristes, pesimistas y achicopalados. ¿Y tú crees que algún día tengamos suerte? Porque aparrachita la que nos viene persiguiendo La suerte llega cuando menos uno se lo espera. Ahorita nos puede estar esperando. Aquí, mira, a la vuelta del campo. Mira, parece un accidente. ¡Es un accidente, sonso! Vamos. ¡Chocaron! Se nos volvió el auto. Se lastimaron. Una pierna rota. Y yo el brazo. Y quizá unas costillas también. ¡Ay, ay, ay! Hay que ir por una ambulancia. Gracias. Pero es que esta que pasó ya fue avisar al pueblo más próximo. ¿Podemos servirles en algo? Quizá puedan hacerles un favor. No siendo dinero, pidan lo que quieran. ¿Usted irá? ¿Hacia dónde se dirige? A México. ¿Podrían ir a esta dirección? ¿Integar esta carta a don... Serapio Fregoso. Decirles que hemos tenido un accidente. Y que ya les avisaremos cuando estamos en condiciones de ir a México. Bueno, pero sabe usted que nos... Les pagaremos por todas sus molestias. Así pues, cuenten con nosotros. Bueno, aquí tienen la carta que nos identifica. Y aquí también, 500 pesos. ¿Les parece suficiente? Nos parece un sueño. A ver cuándo tienen otro choquecito. Que estamos para servirles. Capulina, por favor. Con eso vamos, volvemos y regresamos de nuevo. No, no es necesario. Entonces llegamos y les entregamos la carta. Y les decimos. El objeto de nuestra visita es... Decirles que las personas que están ustedes esperando... No van a ir porque... Chocaron. Y que ustedes les avisarán cuando van. ¿Está bien? Exactamente. Ahí viene la ambulancia. Bueno, servicios emergentes a sus órdenes. Ah, sí, cómo no. En 15 minutos quedará servida. Un plomero. A la señora Cugo Guzmán se le tapó la cañería. Aquí está la dirección. Servicios emergentes, sociedad anónima. ¿Cómo? ¿Se le desinfló una llanta? Nosotros se le inflamos. ¿Dónde? Antes de 15 minutos su auto estará andando. ¿Un mecánico? Es para una desinflada. ¿Qué? ¿Virus? Buenos días, señoritas. Buenos días. ¿Les podemos servir en algo? Hoy las... Hoy las que si nos pueden servir en algo. ¿Tú qué crees? Claro que sí. O que diga. Les suplico, perdonen a mi compañero. Pero es que nosotros nunca habíamos visto unas muchachas tan lindas. Gracias. Las que a ustedes les adornan, señorita. Somos portadores de esta parte. Sí, es para un tal señor. Sepolio Fregado. No, hombre. Zoropo. Digo, Sidiaco. Serapion Fregado. No, hombre. Fregoso. Ese. Y venimos con el encargo. Este muy bien a lo que viene. ¿Ah, sí? Sí. De manera que son ustedes, ¿quién lo hubiera dicho? ¿Y ustedes ya saben a lo que venimos? Claro que sí. ¿Entonces ya saben quiénes somos? Cuando se llega a ser famoso no es fácil ocultarlo. ¿Y nosotros somos famosos? Y muy modestos por lo que veo. Esperen un momentito, por favor. ¿Qué? 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 Fíjate en el impacto que les hemos causado con ese sensabil de que Dios nos ha dado. ¿Será? Te lo dije. Llegando a la capital, todo cambiará. Presiento que de aquí en adelante nuestra vida irá. ¡Son ellos! ¡Qué levantadas se van a dar a esta empresa con ese par de gallones! ¡Niñas, háganlos pasar pronto! ¡Denésima! ¡Pasen por abajo! ¡Por aquí, por aquí! Con permiso. ¡Pasen! 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 ¡Será piofregoso para servirles! ¡Siéntese! ¡Siéntese, por favor! ¡Muchas gracias! Un momento, un momento. Tengo aquí algo para ustedes exquisito. De verdad, exquisito. ¿Un purito? Muchas gracias. ¡Un purito! Desde hace dos días los estoy esperando. ¿Y qué ve usted cómo son tardadas estas líneas de camiones, señor? Y sobre todo las de segunda clase. ¿Qué se le cae una canasta? ¿Qué se cae un barrano? ¡Qué buen niño! Bueno, ¿pa' qué le explico? Bueno, ¿pero qué hicieron el viaje en camión? Bueno, la arrancada la hicimos a pie. ¿A pie? No se los dije, señoritas. Son unos deportistas excepcionales. De Nueva York a México a pie. ¿De Nueva qué? ¿Nueva York? Bueno, ahora sí nos va usted a permitir explicarle el motivo de nuestra visita. ¿Para qué? Si ya está todo explicado. Un momento. Aquí hay algo que aclarar. Ah, sí, sí, sí. Pero esto queda aclarado en un instante. ¿Les parece bien que por lo excepcional de su trabajo operemos al tanto por ciento? Bueno, yo creo que usted no sabe quiénes somos y aquí está su público. No, no, no. Claro, se les hace poco. Bueno, eh... Llegaré hasta el 40%. Un mes con otro se pueden sacar sus muy buenos 10.000 pesos por cabeza. ¿10.000 pesos? ¿Haciendo qué? Bueno, pues, haciendo todo lo que ustedes saben hacer. Ah, bueno. Entonces, como quien dice, nada. ¡Qué buen humor el suyo! El suyo también. Bueno, entonces, ¿qué? De acuerdo. De acuerdo. Pero el objeto de nuestra visita es... ¡Cállate! Entonces, ¿dijo usted que eran 10.000 pesos al mes? O mucho más. Entonces, ¿qué aceptan? ¡Aceptan, papá! Pero el objeto de nuestra visita es... ¡Que te calles! ¡Aceptan, papá, papá! ¡Aceptan, papá! ¡Aceptan, papá! Y cuándo podemos empezar a hacer eso que usted dice que nosotros sabemos hacer. Inmediatamente, desde mañana mismo. Señoritas, ocúpense de la instalación de los señores. Ya saben que a partir de mañana contamos con la valiosa cooperación de estos dos hombres excepcionales. De acuerdo, don Serapio. ¡Un momento! ¡El objeto de nuestra visita es...! ¡Oh, hasta cuándo te vas a callar! ¡Ay, ay, 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 ay! Si gustan acompañarnos, nosotras mismas los llevaremos al alojamiento que les tenemos reservado. Son muy amables, señoritas. Sí, sí. ¡Vayan! ¡Vayan y descanse! Y mañana aquí los esperamos muy temprano, sin falta, para explicarle que el objeto de nuestra visita es...! ¡Ya, vámonos! Bueno, el puro, ¿se lo dejo o me lo llevo? ¡Qué gracioso! ¡Lléveselo! Por aquí, por favor. ¡Qué suerte tienes, Serapio Fregoso! Aquí encontrarán la roca para cada una de sus actividades. Entendido. Miren, señoritas, el objeto de nuestra visita es... ¡Capulina! Por favor, no interrumpas a las señoritas. Bueno, aquí hay cuatro teléfonos. ¿Cuatro? Sí, para que no pueda fallar ninguna de las llamadas. Y deben de tomar en cuenta que en 15 minutos deben de llegar al lugar de la cita. ¿Es mucho? ¿Mucho? Digo que es mucho relajo recibir una llamada, cambiarse de ropa y estar en 15 minutos en lugar de la cita. ¿Esa ha sido la base de nuestro éxito? Naturalmente. Si es un servicio de emergencia, habrá que atenderlo inmediatamente. Una llamada. ¿Bueno? No es. ¿Bueno? Tampoco. Bueno, ahora sí. Ahora sí es este. Ahora sí me di cuenta que tampoco es este. Ese debe ser. ¿Bueno? Sí es. Pues contesta. ¿Con quién? ¡Contesta! Bueno, ¿con quién quiere hablar? De acá para allá yo y de allá para acá, ¿quién? ¿Que quién soy yo? Primero dígame quién es usted. ¿Que si no gusto del gusto que gusta su gusto? No, señora, yo no gusto del gusto que gusta su gusto de usted. Pues si su gusto no gusta del gusto que gusta mi gusto, mi gusto tampoco gusta del gusto que gusta su gusto de usted. Trae acá. Bueno. ¿Servicios qué? ¿Servicios emergentes a sus órdenes? Ah, sí. Un escape de gas y una fuga de agua. Por favor, su dirección. ¿Cómo no? En 15 minutos estarán allí. Aquí está su primer trabajo, para la señora Trebollida. ¿Se le escapa el gas? Sí. ¿Y se le sale el agua? A ella, no. ¿Entonces a quién? A la cañería. Porque yo tenía una tía que también se le escapaba el gas. ¿A ella? A la cañería. Esto nosotros lo atenderemos, en menos que cante un gallo. Pues píquenle, porque ya no les quedan más que unos 12 minutos. No, hombre, no. Este, este, este. No, hombre, tampoco. Ah, ven, ven. No, hombre, este, este, este. No, ven. Ay, no, mira. ¿Qué? Pásen ustedes por aquí. Miren, desde ayer se sale el agua sin parar. Y ahí hay un escape de gas que me tiene muy preocupada. Digo, ¿podrán ustedes arreglarlo? Para eso estamos aquí, señora Rebolloso. Mi nombre es Rebolleno. Pues Rebolleno o Rebolloso. Pero va usted a ver qué trabajo tan pulcro le vamos a hacer. Así lo espero. En un ratito quedará todo listo. Gracias. Nada más que les suplico que no hagan mucho ruido, porque mi esposo está trabajando en su laboratorio. Ah, como quien dice, está usted casada. Con un científico. Un payo usted tranquila, que todos saldrán a pedir de boca. Bueno, señores, pues se quedan ustedes en su casa. Y usted la suya, señora. Muy amable, muchas gracias. Usted la trae. Qué señora tan amable. Y muy guapa. Y está casada con un cien pies. Dijo, cien típico. Bueno, de eso. Bueno, ¿por dónde vamos a empezar? Pues primero vamos a revisar todas las cañerías. Pues no te muevas ahí, porque voy a cerrar la llave maestra. ¿Qué alcanzaste a mojarte? Apenas una sal picadita. Ah, menos mal. La llave, la de mí, es cerrar. ¿Todo va bien? Perfectamente bien, señora. La fuga ya quedó controlada. Qué bueno. Era cosa de cerrar la llave maestra. Ah, vaya. Mire, para que se convenza, ¿eh? ¿Sale agua? No. ¿Por qué está cerrada la llave maestra? Oh, pero si la abrimos. Ahora la cerramos. Y aquí no ha pasado nada. Y ahora que ya se convenció, yo creo que será mejor que se vaya. No la vayamos a salpicar, porque uno tiene que estar trabajando. Y a nosotros nos daría mucha pena. Nosotros le avisaremos en cuanto esté todo listo. Vaya, señora rebollona. Pero qué chiste. Pues, también ella se colocó justititito al chorritititito. Bueno, ni modo. Ahora vamos a revisar todo el sistema de cañerías. ¿Qué traes? Me huele mucho a gas. Pues, también revisamos el gas. Pues, a darle. ¡Vaya, no! ¡Suscríbete! ¿Qué ocurre, Celedonio? ¿Esto es un soplete de gas? Sí. Esta es la llave del soplete de gas. Ajá. Si yo abro la llave del soplete de gas, tiene que salir gas. Por supuesto, querido. Enciénme un cerillo, querida. Ahora voy a abrir la llave del gas. Y tiene que encender el gas. Ajá. Es gas. Más bien parece agua. Es agua. Es agua. Aquí pasa algo. Precisamente en estos momentos acaban de llegar los especialistas que van a arreglar la tubería. Échame. Échame, no quiero que pase nada aquí. Con permiso, querido. Esa es la llave del gas. Sí. H Y esos tubos son los que sobraron Dejanos por ahí ¿Y qué? ¿Cómo va eso? Perfectamente bien Ya terminamos Qué bueno, Karen Y aprovechamos para arreglar la luz eléctrica Que también estaba descompuesta, ¿eh? No Eh, descuidadilla Pero ya quedó bien Perfecto Hasta yo quedé impresionado No Mire, mire ¿Qué le pareció?